Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Alexandra Mena y mi canal es Alexandra Nice Home. En el día de hoy les voy a mostrar cómo formé unas flores de algodón con unos materiales bastante sencillos. En el día de hoy vamos a utilizar o currí algodón, simple de ser que utilizamos para retirarnos los esmaltes de las uñas y un poco de silicón caliente. También vamos a utilizar unas ramitas secas. En esta ocasión yo voy a utilizar unas ramas secas que compré en la tienda hace un tiempo, pero también podemos usar ramas secas naturales. Como ven aquí es bien fácil, cada hojita de purpurrí trae dos huequitos. En cada huequito le vamos a colocar una bolita de algodón. Así, simple y sencillo, como ven, que lo estoy trabajando. Ahí separe, si se dan cuenta, en el fondo preparé las hojitas de algodón de acuerdo a su tamaño. Entonces vamos a hacer tres tamaños de flores de algodón. Una grande, una mediana y otra un poquito más cerradita, como que está acabando de abrir. Ahí, como ven, cada hojita la vamos a ir colocando con cada bolita de algodón. Y hay una de las dos partes que la vamos a ir uniendo y la parte del centro, pues la vamos a dejar un poco desunida. Como ven aquí, la bolita de algodón la estoy separando para hacer las flores pequeñas. Es el mismo paso y procedimiento de la primera flor que hice. Y ya, pues ya tenemos la flor colocada. Pueden hacerle, ponerle el silicón en las dos opciones. Directo en la hojita de purpurrí o sobre el algodón. De las dos formas se puede realizar la manualidad. Como ven aquí, miren que fácil ya es. Esta es la flor ya un poquito cerrada, como abriendo. Y ya solo queda armarla. Bien, ya aquí tengo las flores armadas. Aquí, como ven, que dejé un poquito una parte separada, pues es para colocarle la rama seca. Voy a ponerle un poquito de silicón caliente en la punta de la rama y la voy a introducir en la parte del centro donde están los algodones. Luego le hacemos un poco de presión hasta que el silicón seque y ya nuestra flor quede adherida a la rama seca. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven aquí, ya tengo una ramita preparada. Es bien fácil, queda muy bonita. Y a mi parecer, pues queda un poquito mejor terminada que la flor que venden, pues en las tiendas. Y es sumamente económico porque el paquete de algodón trae mucho algodón. Suficiente para hacer varias ramas y hacer un gran y bonito arreglo como este que estoy realizando ahora. Puedes colocarle la cantidad o el tipo de follaje que tengas. Yo en este momento voy a utilizar estas que son unas ramitas de eucalipto que son un poquito aterciopeladas. Y miren qué bonito queda y fácil este arreglo. Les doy las gracias al grupo de El Despertador por haber confiado en mí una vez más, invitarme a su hermoso canal. Espero que les haya gustado esta manualidad y que pasen feliz resto del día. Contactos para que ustedes a través de esas vías puedan pedirle asesoría a Alexandra sobre cualquier manualidad que desean ustedes crear. O si quieren sugerir para hacerla aquí con las manos en El Despertador, también pueden hacerlo a través de esos mismos contactos.